y bienvenido al canal soy hoy voy a jugar más táctico base defense de la defensa táctica de marte estos juegos de estrategia y bueno este juego está traducido en español pero no tiene doblaje pero lo aprobado un poquito y no está nada mal así que vamos a jugar la pantalla vamos a usar la campaña y vamos a empezar desde el principio así que van a ponerle bojiti gaming y vamos a iniciar la partida me stand by security verification in progress access granted welcome commander in brief you will receive confidential information about your mission El equipo de colonización de ISS Aurora realizó un trabajo significativo estableciendo el primer sétimo humano en el planeta Mars. Esto representa un pinnacero de la pioneering humana, y el suceso, o el fallo, tendrá un efecto drástico en el mundo. En el medio de preparaciones, los exploradores han encontrado un problema no identificado. Todas las medidas de la primera sétima fueron abortadas por consecuencias seguros. Un equipo de especialistas ha sido solicitado a localizar las áreas afectadas. Como resultado, fueron descubiert varias estructuras arquitecturales. Más de materiales indican una origen terrestre. Analyzas específicas datan el material de construcción al año 1960 y aportan a un tipo de construcción no explicable, soviético de construcción. Además, no identifican partes fueron detectadas en las zonas peligrosas. Aparentemente, estructuras técnicas que pueden contener información vitales. Dr. Sechel se presenta a su equipo para su análisis. Desde los datos que recibimos, nos ponemos un plan de misión, que targeta 20 sites. Sua principal objetivo es exterminar todas las zonas en cada site. La segunda tarea es clarificar la emergencia, para garantizar la seguridad absoluta en el futuro. La gráfica de este juego no se ve nada mal. Entonces, vamos a empezar. Nivel 1, esto va a ser básicamente como un tutorial dificultad. Vamos a ver. Desafío. Nervios traseros. Vamos a ver. Vamos a empezar por desafíos. A ver como va. ¡Gracias por ver! Ok, vamos a empezar Como decía, la gráfica de juego no se ve nada mal Este principio es un tutorial Y bueno, vamos a moverlo aquí Coloca tres nutros en energía Ok, vamos a hacer un tráctor Ok, vamos a hacer un tráctor En el tráctor de la cárcel para asegurar nuestros materiales Seleccione el tráctor de energía Y luego seleccione el tráctor El tráctor de la cárcel debe estar dentro del grito de la cárcel Para poder posar el tráctor Los tractores deciden para conseguir recursos para después Con tres más cosas De la base Este es el tráctor de la cárcel New task, construction and new buildings. Every building except the energy hubs needs to be manned by a crew member. Select your crew in the lander or use shortcut C to activate the crew tool. Then click on the machine gun and extractor to send your crew out to these buildings. Click right mouse button to quit the tool. We're picking up small packs of strays from the north and south. We need to set up quickly or they'll overrun us. We're going to set up quickly, we're going to set up the symbol. They come from the two sides, but first they come from the top of the hill. So, let's see. Let's go to this. Primera víctima. No te puedo poder trabajar a eso. Vamos a ponerte acá arriba para que ayude eso un poquito. Enfermería. Curar el atrizarol a los tripulantes heridos. Ok. Tengo un límite de 5 soldados. Quisiera que me diera más. Ya, tengo un límite todo afuera. Vamos a poner el atrizarol hasta acá abajo. Y aquí te pongo aquí dentro. Este que está aquí, tengo que dejarlo que investigue. Aunque me gustaría ponerlo arriba de la torreta, pero es que no tengo más soldados. Tengo que trabajar con lo que tengo disponible. Bueno, acá viene también. Y no puedo ver más allá porque está la neblina. Ok, la partida no se acaba cuando termino de investigar Se acaba cuando Lo matas a todos, supongo Hasta ahora todo bien Oh, mira, acá arriba hay oleadas 3 de 4, ok Tenemos que llegar hasta 4 para que se termine la partida Ok, como estaba probando a jugar no me había fijado en esos detalles Todavía estaba aprendiendo como jugar esto Tú puedes Avanzar un poquito Ok, problema, problema, problema Se me fue uno Defiende la base Voy a poner un escudo Ok Ok, vendido Entonces aquí le pongo otra torreta, vamos a ponerla un poquito más Ahí Ahora sí Vamos a sacarme la cabra un poquito Y hace este checkmate aquí a mano derecha que ya terminamos esa área O sea, tenemos que concentrarnos aquí a la izquierda Y en la última hora ya terminamos la misión La segunda no la había podido pasar probando así Me han dado una paliza Vamos a sacarme todo esto Mira, perdí el punto porque me dieron daño la base Continuamos Ok, a ver si puedo pasar esto porque mis pruebas estas no las pude pasar para nada Se las voy a dejar en desafío Que así fue como jugué anteriormente cuando estaba probando Y si no puedo pues le voy a bajar la dificultad Pero quiero pasarla en En desafío Núcleos de energía Sobre esta oleada cuatro Ok, han pasado Affirmative Enemy On the way Yes, sir Affirmative I'll need to examine a number of these monoliths before I can learn anything definitive Really If we want answers, we have to find a time to get to it No reason to take any chances, though, right? Huh ¿Estás en la misma misión que Ion? Construcción complete Ok La fábrica La torreta Vamos a ponerla aquí Ok, acá la torreta también Lo voy a trabajar ahí Lo que quiere es que mejore esto para tener más recursos más rápido Y también tengo que mejorar el armamento también Ok Ok Trato un poco Ok, esta tenemos que mejorar también Rápido, rápido Ataca mucho de este lado también Ok, creo que sería buena ahora que haga una... No sé, una torreta ¿Cuánto me sale? Doscientos Ok Esto para mejorarlo Otro cien En vez Gastar en la mejoría Casi no puedo hablar bien No, 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 no No, no, no Tenemos suficiente material de construcción para construir nuestra defensa muy rápidamente Deberíamos enviar a nuestro equipo en el campo ¿Por qué? ¿Por qué? Todos están equipados con armas y nos pueden proteger a pequeños de ataques pequeños Nueva tarea Ataca Atención a los enemigos por el equipo Ok Se la damos adelante a atacar aquí A ver qué podemos hacer Ok Vamos a otra torreta Aquí cerca para que puedan proteger la base No, tú vas acá abajo Acá necesito otra torreta Lo pongo ahí para que pueda proteger la base Quizás está muy cerca de la base, pero es que quiero que la pueda proteger Vete ahí Líder alfa Ok, esto sí está un poquito de mejoría El toto Cien También Yo espero que pueda pasar esto esta vez Están aquí estos puntos aquí Este lo he ignorado por ahora Vale, ahí tú puedes, tú puedes Vale, sigue viniendo bastante Necesito un escudo para la base ¿Cuánto es? 250 Ok, eso es lo siguiente que voy a inventir El escudo Ok, eso sí Vale, vale Vale la pena que la pusiera cerca la base de las torretas Nada más que me hace falta el detallito para el escudo Si ya terminamos el lado derecho Ok, so ustedes Vamos a vender este lado Vamos a hacer otra torreta acá arriba Mejoramos ahí Todo ocupado, vamos a caer más cosas Ustedes pueden, ustedes pueden Esta es la primera vez que he llegado a estar lejos en esta parte porque yo literalmente perdí 5 veces tratando de hacer esta parte Ok, terminamos con la joliada Uff, no tienes que terminar la cosa que ya es por la acción Ok, vamos a continuar So es bueno tener la torreta cerca a la base cosa de cuando el enemigo se acerque a la base pues puedas defenderla porque lo que yo cometí en otras partidas que estaba probando es que tenía la torreta muy lejos de la base y eso no me ayudó para nada Pero aquí en el primero pude investigar En el segundo no Bueno, vamos a seguir Wow, o sea, aquí son de cuatro lados Ok, esta va a estar más difícil porque son nueve oleadas Y viene de los cuatro lados Vamos a ver cómo hacemos esto Esta investigación Comercio Comercio Había contacto de la H.Q. Dicen que a tu solicitud, la O'Roura puede enviar refuerzos Parece que vamos a necesitar un backup rápido Nuevo trabajo Requisito de refuerzos Construcción de construcción En el camino Construcción Sí, señor Afirmativo Roger Ok, extractor aquí Tractor Wow Ahí Ok, tú trabajas aquí Precidiste una torreta Vamos aquí Este Ahí Tienes que fijarme a ver dónde vienen Torreta Ok, a ti te voy a mover Estás muy lejos de la base Torreta aquí Me tardé demasiado aquí Me dormí prácticamente Súbete aquí Ok, torreta acá también Tú súbete ahí Tengo todos los ciudadanos ocupados Las torretas No me Ok Pedir refuerzo Pedir refuerzo Ahí está Vamos a mejorar esto aquí Como pueda Y le trae Pedir refuerzo Es que se tardó Vamos a poner un escudo Ok Vienen acá abajo también ahora Vamos a mejorar esto Tú te bajas Y vas para esta Porque acá no hay nadie todavía Los refuerzos faltan bastante para que lleguen Y esto necesita repararse Defiende Defiende la base Defiende Esto ahí está mejora Ok, reparaciones 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 Que salen bien De los dos lados A la derecha Esto va a mejorar No necesito una energía Más rápido Que hasta ahora vamos bien Somos cuatro o nueve oleadas Cuatro o nueve Hay enemigos ahí Ambos lados Resparando el escudo En camino de refuerzo Ahí están llegando Ok A ver que eso Cuando tiene el esfuerzo ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! Pelé de unidad esa Wow 220 lo que le da un soldado más Por el refuerzo Ok Vamos a mejorar esto Demasiado Ah, me he quedado sin nada No voy a poder hacer nada Hasta Ahora sí Si te estima la situación Porque no tengo Este Manera de conseguir más energía Y esto Es construir El tractor de vuelta Pero cuesta 158 O sea, tengo 28 recursos Nuevo enemigo El gordo Ok A ver Cómo lo hacemos aquí Esto va a ser un problemita También Miren arriba También Ok Voy a bajar el soldado este Y vamos a ponerlo aquí Para que ayude Este también lo bajo Y lo pongo Más o menos aquí Y yo también Para que ayude Que no queda de otra Wow Se está cayendo el terreno El detalle Es que perdí el tractor Me está Perjudicando demasiado Y perdiendo ni nada No Tengo que repetir Esto Ok Esta fue mal Ya Mejor lo voy a retentar Tengo que proteger bien El tractor También pide que trabaje con el monolito Pero es que Es difícil Sí Ok Ok Eso viene Desde el otro Primero ¿Verdad? Sobre la torreta En este caso En este caso Voy a ponerlo aquí Salve el soldado aquí Te metes ahí Dos retas aquí Rápido 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 Fábrica Fábrica Pedir refuerzo Claro Correta Trabaja ahí Está protegiendo esa área Ahí Entonces Por ahora Baja esto aquí Ok Aquí necesito ponerle Una torreta Mejoramos esto aquí Esto lo mejoramos Esto lo mejoramos Creo que gasté demasiado Pero ahí vamos La cosa que no Pueda que salga afuera Fuerza en camino Después que todo Como los soldados Para que A cada lado Ok So Tú Ahí tengo uno Ok 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 Tú tienes que ir La que está acá arriba Esta la mejoramos Lo que viene Esta también Esta que podemos hacer aquí Hay que repararlo Un poquito Fin de la base Fin de la base Vale Define la base Ok Hay que reparar la base Esto hay que reparar también Tú vas allá abajo Y La fábrica La podemos mejorar 300 Te necesito hacer otra fábrica también Ahora viene acá abajo Y Realmente necesito hacer otra Tractor También Y pedir refuerzo No pedir más refuerzo Vale Ale 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 Esto está Maxiado Maxiado Ok Esta Va a ser siguiente Eso Vamos a meter esa mano ahí Que no pasen Que no pasen Bien Necesito el Tratastor Necesito el Tratastor Necesito poner el escudo A la base Pero primero El Tratastor 250 Ale Avanza 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 ¿Qué hace falta? Ok El Tratastor Ah ¿Por qué no lo puedo poner? Necesito el Tratastor Necesito el Tratastor Ahora Ok Esta que reparara también Una vez ¿Lo que hará puedo hacerlo? Ahí está Ok Será todo bien De la izquierda Siento Siento Vienen caminos Refuerzo Ok Necesito El refuerzo Que trabaje En la ¿Dónde está? Eso Aquí te voy a poner La que trabaja La mejoramos La mejoramos La mejoramos Y entonces Seguimos Otra torreta Aquí te pongo Aquí te pongo acá Pido más refuerzo No hay un ¿Qué? Que trabaje el Monolito Si creo que se llama así Y otro que No se va a ir No se va a ir No se va a ir ¡Gracias! ¡Wow! Perdí la partida Ese estuvo más duro ¿Y qué fue lo que hice mal ahí? Ese estuvo... Me derrotaron ahí este... Creo que voy a estar aquí y pensar bien qué es lo que voy a hacer porque pensé que iba bien pero perdí todo pero duré bastante. Si te gustó el juego déjame en los comentarios y bueno los veré en la próxima. Hasta luego. ¡Chao! No olvides suscribirte y darle a la campana para que no te pierda los videos nuevos. Muchas gracias.